Uno de los tres siguientes Mi amante es mucho más joven que yo Se acuesta con las chicas de su edad y yo no tengo celos, le entiendo Mi esposo es mucho mayor que yo, ya no hacemos el amor Pero aprecio su amistad y que vamos al cine tomadas de la mano como los enamorados Mi mamá ya no se levanta de la cama Mi hermano lava sus sábanas a diario y le da de comer con la cuchara Le llamo varias veces a la semana y prometo empezar a pagar a mi enfermera Yo mismo lo sé, como en todo este voraje, logro sentirme muy feliz y que mi vida sea plena Fui joven, un día abrévese, fui joven